¡Qué profunda emoción recordar el ayer! Cuando todo en Venecia me hablaba de amor Ante mi soledad en el atardecer Tu lejano recuerdo me viene a buscar ¡Qué callada quietud! ¡Qué tristeza sin fin! ¡Qué distinta Venecia si me faltas tú! Una góndola va cobijando un amor El que yo te entregué dime tú dónde está ¡Qué tristeza hay en ti! No pareces igual Eres otra Venecia Más fría y más gris El sereno canal de romántica luz Ya no tiene el encanto que hacía soñar ¡Qué callada quietud! ¡Qué tristeza sin fin! ¡Qué distinta Venecia si me faltas tú! Ni la luna al pasar Tiene el mismo fulgor ¡Qué tristeza sin fin! ¡Qué tristeza y sola está Venecia sin tu amor! Cómo sufro al pensar Que en Venecia sin fin! Que en Venecia murió El amor que jurabas eterno guardar Solo queda un adiós Solo queda un adiós Que no puedo olvidar Hoy en Venecia sin fin! Hoy en Venecia sin ti ¡Qué tristeza y sola está!